que pasa amigos buenas y bienvenidos una vez más a mi canal pues el de hoy estamos aquí con un poquito un poquito de acción de pasar de la lobby y pues vamos a caernos aquí en pack ya saben amigos que me gusta caer muchísimo porque aquí hay muchísimo agresividad se vienen varios jugadores a caer aquí bueno aquí tenemos a tres en el radar amigos esperemos que no voy a pasar alguna otra cosita mala parece que alguien si va a caer aquí conmigo vamos a ver híjole si cayó aquí creo que está de aquel lado vamos a esperarnos aquí tantito y vamos a ver si se avienta por aquí debe de estar de aquel lado lo escucho como de aquel lado o abajo estará abajo no creo y ahí se viene el tremendo rayos no me pude ver ahí está amigos nos llevamos la primer kit parece que de aquel lado llegaría no creo algo anda mal de aquel lado también se están agarrando vamos a ver por aquí si vemos a alguien no veo a nadie a nadie a nadie dónde estarán amigos por aquí no se ven a ver por acá tampoco amigos vamos a lutear un poco más aquí esta casa a ver que nos encontramos por aquí vamos bien una pared de glue eso me viene bastante bien no y la m4 amigos la m4 vamos a llevarnos la hay que cambiarle la mellita por 4 y hay que ponerla esta culata por 2 y vámonos ahora ya está algo chetada no pues me faltan varias cositas pero por lo menos ya tenemos esta m4 no veo eso es tremendo aquí viene que viene ah si amigos buena buena se murió no se si ya no traía vida o le le dimos un headshot y se murió el instante el compañero vamos a bajar aquí y hacerle unas algunos emotes no a ver si nos dejan su like estos amigos tremendos nada nada no nos dieron nada amigos a lo mejor están un poco molestos porque los matamos pero pues bueno jejeje hay que seguir avanzando no por aquí tenemos más balas las car no creo que no voy a llevarme las car pero ahorita estoy bien con esta con m4 ay canijo ese lagazo que se me dio ahí vamos a ver que hay en este lute aquí para ver que nos podemos llevar estas bolitas este este y su chaleco no nos agrada mucho vámonos vamos a ver pero bueno parece que ya los dos que estaban aquí habían luteado si había otro parece pero donde lo mataría este chavo parece que se estaba peleando ahorita con otro pero ya no vi bien donde lo mató o saldría corriendo no lo se a ver vamos a ver que hay por aquí más adelante nos llevaremos esta katana uy balas hacia arriba amigos cuidado cuidado voy a pasar el pendiente un poco aquí hubo balas arriba a ver vamos a ver por ahí no se ve nadie de este lado vamos a buscar de este lado porque dispararon de este lado de acá vamos para arriba para arriba algo más por aquí no se ve nadie en donde estás amiguito a donde te fuiste a meter es que de repente amigos sueldan los balazos y corren tan rápido que se desaparecen vamos a buscar un poco más para acá delantito a ver si encontramos a alguien hay que haber ay ay aquí enfrente aquí enfrente hay balazos aquí enfrente hay cambiar de arma para que no cambie muy cerca si no nos escucha aquí no se así a ver si no me empieza a disparar el que estaba atrás no se si ahí se haya movido creo que si y ahí va entrando uno va entrando uno va entrando uno vamos a ver vamos a ver si están agarrando balazos arriba vamos aquí con cuidadito agachados para que no nos escuchen nuestras pisadas lo bueno que ya no tenemos que aquí está aquí está aquí está tremendo gato ahí salió ven acá no huyas vamos muy buena nos llevamos esa kill también bueno vamos rápido amigos ya vamos rápido ya tenemos algunas ahhh déjenos un likecito tampoco este amigo no nos deja un like está un poco dejado pero pues ya ni modo vamos a seguir con esto de aquí vamos vamos ay que bueno que encontré esa mira por 4 ya y ese cargador al 3 eso es a ver vamos a checar que tenía este otro chavo de aquí no nos vayan a llegar como nosotros le llegamos a este chavo píjole no quiere agarrar las balas las balas las balas agarra las balitas agarra las balitas agarra las balitas no me deje amigos ay 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 oh no 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 carl mis armas eso es todo la mira por 4 que no se quede a ver a ver a ver a ver a ver si acaso nada a ver vamos a ver de este lado de acá algo alguien por aquí hay alguien escuchan me huyen me sienten alguien alguien venga alguien quiere un poquito de plomo solo vengan aquí a donde está el vengador Ahora si vamos a hacerlo Amigos Espero que podamos ganar esta partidita Porque si hay algo de buenos jugadores A ver si 5% de batería No Esperemos que no vaya a pasar nada malo No se nos vaya a apagar la pantalla Porque se siente que está un poquito Congelando ese juego Lo siento un poco lento Y lag Esos pequeños lagazos que se da Que bien esta boquilla al 3 Que se tiene algo de dispersión La M4 Y una culata al 3 también A ver vamos a esperarnos tantito aquí Amigos En que conectamos el cargador Porque si no nos puede ir muy mal A ver a ver A ver Deprisa 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 Listo amigos listo Ya está conectado el cargador Ahora si vamos a ver Que más encontramos por aquí Como les iba diciendo A ver si podemos ganar esta partidita Espero que nos vaya muy bien Porque hay varios que están Están matando Todavía quedan 18 jugadores 17 sin contarme a mi Pero pues A ver que tal nos va A ver si encontramos algo por aquí Otra meñita Y Algo Necesito todavía Algunas cositas Necesito más kits Si Pues balas también De las SNG Vamos a ver Por este lado Que encontramos Dentro de esta casita Ya no hay nada aquí Es que de repente Ahí hay Astiles o algo así Hay otra minita Pero ya no le cabe Vamos a dejar unas Balitas Ah esta Astile no lo ocupa Y con ese creo que Ya podemos llevárnosla Vámonos Vámonos Bueno Vamos a tirar Estas cositas Que no nos sirven mejor Tampoco es la culata Ya la necesitamos Vamos a llevarnos Esta cura Y vámonos Ahora sí Necesitaría Un mejor chaleco Porque Solo traigo el chaleco Al tres que me dieron Ahorita que maté Al primer jugador Lo bueno es Que me ha ido Así siglosamente Y no pueden Ahorita que Darme mucho Los jugadores Ahora vamos a ver Por aquí arribita En pic En pic A ver que más Encontramos Ahí viene la zona A lo mejor Vamos a los derechitos De una vez hasta allá adelante No Por ahí debe haber alguien O sea que Recuerdan que Había alguien ahí atrás No sé si la verdad No había escuchado Cuando agarra balasos Con este de aquí adentro O que haya pasado Si haya salido corriendo Ese coche No sé si estaba ahí Pero ya vimos ese carrito No sé si haya Alguien más aquí arriba Adelante A ver si no nos llena Las nalguitas de plomo Pero vámonos Vámonos derechitos De casa A ver si no hay un campero Por aquí adentro A ver si no encontramos Alguien que nos vaya A reventar las nalguitas Vamos a ver Ahí es una Mira por cuatro Por una Ya traigo dos O sea No hay nada de esto Balas también Ya traigo algo Aunque si necesito balas Es que traigo una mochila Por dos Miren Vamos a ver En esta En esta camionetita Alguien tiene que venir Por ella Pensando que es un airdrop Pero Ya ven que hay mucha gente Que se las lleva Así que vamos a dejarles Una minita por aquí Y otra minita por acá Ay Ay que pasó amigos Yo me lo andaba matando Ya 167 de vida Me bajé Ya les dejé otra minita ahí Pero pues Parece que ya explotó Ah chales Que mala onda No pude dejarles ahí Una trampa amigos Porque Ese carro Ese carro Casi Vamos a dejar A ver Vamos a ver De este lado A ver si encontramos A alguien Cuidado Cuidado Ay Me parece muy rápido Este tío Me quería reventar Las nalguitas Me las vas a pagar Vamos a ver Que buen headshot Amigos Que buen headshot Le pegamos a este tipo No contaba con mi astucia Pensaba que iba a ser Un fácil adversario Uy que bien En la mochila El test de una vez Sirve que vemos amigos Este Pues de una vez Vemos a ver Cómo se ve bien La mochilita Es esta amigos Ahí Unas vueltecitas Para público Jejeje Ah por cierto amigos Me olvido de decirles Pues ya tengo esta skin De Que metieron Ahí en el token de rank Que podemos comprar Nada más que el casco Pues no lo puedo comprar Todavía no he llegado a heroico Como sabrán En los videos Este Ay Nos están esperando Aquí al frente A ver A ver A ver Tú también Tú también Vamos a pegarle Unos headshot También a este tipo Eso es todo Eso es todo Vámonos derechito Para ver Y pues si amigos Este trajecito La verdad Este lo fueron Metiendo como por partes Están las skins de arma Primero El casco Después metieron la mochila Y metieron las tarjetas Y ahora si ya metieron El traje completo Amigos No me compré los zapatos Porque no me gustaron mucho Bueno si Pero O sea Estamos en la tierra Amigos No hay nieve ahorita No sé si más adelante Vayan a costar más O los vayan a quitar No sé Porque ya ven que de repente Hacen unas cosas como ahorita Ya quitaron las tarjetas Solo podemos comprar 10 Pero pues vamos a ver Pero pues vamos a ver Que pasa Más adelante A ver si no nos quitan Estos zapatitos Como quiera ya tengo Lo más importante Que es el traje Se ve chido Se ve chido Si me gusta Amigos Vamos a poner aquí Este silenciador Para que no nos escuchen Por aquí Que quieran Un poco de plomo Como quiera ya no nos van a escuchar Ahora vamos a ver Y dentro de este A hidro Para ver si nos dejaron Algo bueno No Parece que Ya está todo looteado Ya Hasta la luz tiene apagada Ya de que Le sacaron todo Todo Lo exprimaron Todo el jugo Vamos a ver Por aquí adelante Amigos A ver si encontramos Alguien No habrá alguien En esa garita Quiero unos headshot Ya llevamos 5 kills Amigos Muy buena partida Pero todavía Quedan jugadores Todavía quedan 5 Aparte de mi Así que Pues en cualquier momento Podemos morir Así que no hay que cantar Victoria 1 Vamos a ver Vamos a subirnos Aquí en esta garita A ver si esperamos Por ahí Que pase alguien No sé Que haremos No me quiero quedar parado A ver Vamos a seguir Dando vueltas No hay nadie Es que de repente Se quedan adentro de esto Amigos Y ni siquiera se mueven Ya hasta que Ya hasta que les toca Zona y se van Ay Cuantos jugadores Hay aquí Amigos A ver si no Nos revientan Las nalguitas Hay uno en la garita De acá enfrente Hay otro Hay otros para allá En Cloud Tower A ver Vamos a ver Si alcanzamos A ver este Es que no tengo la mira Por defecto Amigos Traigo el precioso Mira Pues ya Como verán A mi si me gusta Jugar de repente Con 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 la de esta Con el La mira Por defecto Pero pues Utilizo Más que nada Siempre ya La preciosa mira Porque pues Pegan muy buenos Hechos A ver A ver Este De la garita No se asoma No se asoma No se asoma No se asoma Este carroñero Este campero Solo está ahí Metido Amigos Vamos a darnos Una voltecita Por acá Pero si no Reventan El grito Porque Queremos todavía Llegar A primer Ay Amigos Ya nos está disparando No Tajiro A Fedo Cámate por favor Ay Rayos 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 Es que tengo Mucha desventaja Me voy a tener A altura A él Y No puedo verlo Muy bien De aquí La garita No alcanzo A verla Hay que movernos Un poco más Un poco más Ya nos disparo A ver si Y aquí podemos Verlo bien No habrá alguien Por aquí Atrás Tienen que tener Mucho cuidado Amigos Porque Pueden reventar Las malguitas En cualquier momento Y ese de la garita Quiero bajarlo De ahí Quiero sacarlo Pero no se asoma A ver Por los hoyitos No No se ve Yo creo que está Adentro Como les digo Se meten Adentro de la última Capa que está Adentro En el cuartito Ese como Adentro de la garita Y ya no se pueden Alcanzar A ver Solo cuando Ellos se levanten Yo creo que Pues ya la zona Ya cerró Aquí Aquí se alcanzó Zona Pero No se si Vaya a llegar Un jugador Por atrás Es que de repente Juegan Alrededor de la zona Y pues Bueno ya solo Quedan cuatro Vamos a ver A ver Vamos a ver Por aquí Parece que ese De la garita Mató a alguien Yo creo Uy Tenemos zona Todavía tenemos zona Aquí amigos Pero Un día la zona Se va a hacer Más para adentro No sé si No sé si No hay nadie En esa casa De ahí Corre 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 Vamos a ocultarnos Aquí Para Ah Casquito Casquito Porque ¿A poco Traía el casco Nivel 2 Ni siquiera Me había dado Cuenta Chale Amigos Vámonos más Para adelante A ver si no Va a salir Alguien por aquí Yo pienso Que van a estar Por aquí Alguien A ver si Nos encontramos Arma en mano Amigos Ya saben Siempre Al entrar En la casa Porque de repente Brincan Las ratitas Y De repente Si espantan Un poco ¿Dónde Dónde Ir A ese Crack Ya mataron A otro Por allá Arriba No lo veo Es que No se asoma No se ve Amigos Ese La garita Parece que Es el Que está Matando A todos ¿No? O Se están Peleando Por allá Abajo ¿Qué es lo Que está sucediendo? Solo quedan 3 jugadores 2 jugadores Ya Aparte De mi Llevo 5 kills Pero No 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 los veo Por acá Amigos Hay que Movernos Otro Poquito A ver Si encontramos Alguien De este Lado De este Lado El de la Garita No sale No lo he visto Que se muevan Allá abajo Tampoco Hay nada Amigos Hay que Piensa que Nos vamos a Mover Aquí A la casa De diferente A ver Que nos den Chance A ver Si no Los veo Que empiecen A disparar Algo Así Voy a ir corriendo De volar No se ve Los otros Bueno Uno sabemos Que está Dentro De la Garita Y el Otro No se Donde Este Corre 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 Vamos A ver Si no Está aquí Arriba Amigos Si no Me va a Escuchar Que me Metí Se va A bajar Y me va A reventar La Norguita Si tengo Que estar Cuidando La Garita Yo A ver A ver A ver Híjole Ya se ro Más allá La zona No Quien Sare Aquí Sola Si Que Que se Alcanzó A ver De todas Maneras Este De la Garita No se Baja De ahí Amigos No se Baja Y no se Baja Ese Crack Debería Estar Abajo Matándose Conmigo Y ya Está Disparando Ya Lo van A bajar Ya Lo van A bajar Amigos Ay No Puede Ser Parece Que No O Si 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 Parece Que Si Ya Lo Mato O No No Lo Se Ahí Veo Alguien Ahí Veo Alguien Amigo Ahí Tenemos Que Estar Atentos Vino Bajando Vino Bajando A la Si Que Puzo De Perro A la Verga Me Vale Verga Perro Y Jálate Tu Puta Verga Me Vale Verga Perro Jálate A la Verga Conmigo A la Verga Perro Y Por Aquí Porque Tenemos Que Darle Unos Buenos Headshots A ver Si Está Rebido No Vamos A Pared Ni Pared No A ver Lo Vamos A Sacar El Pinche Corazón A Ver A Ver Tenemos Que Dar Unos Buenos Headshots En La Cabeza A Ver Si Podemos Conseguir Lo Amigos Asomate Asom La Cabecita Asom La Cabecita Nada Más La Suelta Vamos A Mi Choleco No Ya Me Reventó Muerte 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 Eso Es Todo Amigos Hemos Terminado Con Su Vida Vamos A Hacer Unas Pequeñas Burillas Para Que Se Vayan A Mil Lados Compa No Jajaja Y Esto Es Todo Amigos Por Ahorito Recuerden Dar Like Amigos Nos Vemos En Un Próximo Video N N N N N N trotzdem N N N Gracias.